Bueno, vamos a hacer otro sudoku, a ver qué, vale, vamos a ver, 1, 2, falta el 3, aquí no puede, pues aquí, 4, 5, falta el 6, 7, 8, el 9 aquí, el 6 aquí, 1, 2, 3, 4, aquí no puede, el 5 aquí no puede, aquí puede, puedes, el 6, 7, 8, aquí no puede, hay dudas, 1, 2, 3, 4, el 5 aquí puede, aquí no, y aquí sí, así que, el 6, el 7, el 8 aquí no puede, pues aquí, y el 6 aquí, lo veis bien, sí. Falta el 1, aquí no puede, aquí tampoco puede, pues aquí, 2, 3, 4, 5, el 6, aquí puede, 7, 8, el 9, aquí no puede, pues aquí, y aquí el 6, aquí va el 1, aquí va el 1, aquí va el 1, aquí va el 1, a ver, 2 es, 2 es, 2 es, 2 es, aquí no puede, aquí tampoco, 2 aquí, veamos, 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 aquí falta un 2, algo hay mal, ah, es decir, el 2 ya está puesto, aquí el 2, aquí, aquí tampoco, pues aquí, pero también hay algo mal, joder, que también está el 2 ahí, macho, estoy empanado, cambiamos, cambiamos, vamos a ver, 1, 2, 3, el 4, aquí, aquí, el 5, el 6, el 7, el 8, ahí no puede, pues aquí, y aparte el 6 está ahí, aquí, 1, 2, 3, 4, falta el 5, quedo aquí, 6 y el 7, aquí, el 2, aquí no puede, aquí se puede, aquí se puede, 1, 2, falta el 3, que va aquí, y el 4, que va aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta el 8, que va aquí, y el 9, que va aquí, aquí falta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, falta el 2, el cual, no sé dónde va, 3, 4, falta el 5, el cual va aquí, 6, 7, 8, y el 9, el cual no sé dónde va, 1, 2, falta 3, aquí no puede, pues aquí, 4, 5, 6, falta 7, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, el 6, aquí, 7, 8, 9, falta un 2, aquí puede ser, sí, aquí puede ser, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, aquí no puede, pues es aquí, aquí, aquí el 2, ya que falta el 6, 1, falta el 2, es que el 2 falta mucho, el 2 falta mucho, 1, 2, 3, aquí no puede, aquí, el 4 aquí, y el 5 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, el 6, aquí, 7, y el 8 aquí, 1, falta el 2, que va aquí, 3, 4, 5, 6, falta un 7 aquí, 2, 1, el 2 no, joder, esto es un 7, 7, por lo tanto el 2 va aquí, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, el 4 va aquí, 5, 6, 7, vamos a revisarlo, 5, 3, 2, 6, 9, 4, 8, 7, 1, 8, 9, 1, 4, 2, 7, 5, 8, 6, 3, 26, 3, 89, 5, 61, 9, 5, 61, 9, 6, 4, 8, 3, 2, 9, 5, 1, 7, 2, 1, 9, 7, 4, 5, 3, 6, 8, 9, 2, 7, está perfecto, vamos a echar una firmica, ahí estamos a 12, 24, ahora.